¡Suscríbete! Todo con los términos jurídicos, ¿no? ¿Qué temita tenemos para esto? ¿Qué temita? Sí, un tema muy interesante. Le voy tirando la farmacia de turno del día de hoy en la ciudad de Ushuaia. Por favor, estamos con estas congestiones primaverales. Del día 22 es Farmacia Total. Bien. Está en Magallanes 856, el teléfono es 434-255. Farmacia Total, la de turno, en la ciudad de Ushuaia el día de hoy. Muy bien, ¿eh? Y no necesito a los antiguos. No, no, me puse lente igual. No sé si dije bien la dirección. Sí, sí, creo que sí. Búsquela. Si no, siga por Magallanes hasta que se encuentre con las farmacias. Vaya por Magallanes. Está el Zócalo. En el Zócalo sale la dirección. La crucecita y ahí está la farmacia. Bueno, y como siempre, también vamos a compartir las principales noticias. Bueno, qué es lo que plantean los portales a esta hora, porque esta tarde también estás informado. ¿Arrancamos con los portales, le parece? Cómo no. ¿Qué tiene para compartir como primera noticia? Arrancamos con un portal nacional, en este caso del diario La Nación, es decir, lanación.com.ar. plantea, bueno, una información de la Copa Davis, que se sorteó el fixture de la Copa Davis 2017. La Argentina va a estar jugando como local ante Italia. El equipo argentino de Copa Davis se tiene en la mente puesta en la final contra Croacia, que se jugará del 25 al 27 de noviembre. Sin embargo, ya conoce su primer rival para la edición 2017. Será Italia, de local, entre el 3 y el 5 de febrero. Es que la Federación Internacional de Tenis realizó hoy el sorteo del fixture completo del Grupo Mundial. Seguimos con algunas de las principales noticias del día de la fecha. Y PAUS dice, hasta el 17 de octubre se podrán presentar los candidatos para las elecciones. Ese día vence el plazo para presentación de listas de candidatos y el 26 del mismo mes será la oficialización de los mismos. Las elecciones en el IPAUS definirán a los directores activos y pasivos que integrarán el directorio de la nueva caja de jubilaciones y de la obra social, resalta Actualidad TDF. Bueno, y ahora nos vamos al portal sur54.com.ar, que habla del presupuesto nacional. Tierra del Fuego recibirá un 42% más de recursos en el año 2017. La gobernadora Roxana Bertone se reunió el miércoles con los gobernadores de La Rioja, de Entre Ríos, Salta, La Pampa y El Chaco. Y además diputados integrantes del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo de la convocatoria fue el análisis conjunto del proyecto de presupuesto 2017. Presentado por el Poder Ejecutivo Nacional el pasado 15 de septiembre y la puesta en común de las necesidades en torno a obras de infraestructura y otros recursos. Ahí estaban entonces algunas de las noticias, las principales noticias de los portales del día de la fecha. Le recordamos, seguí participando con nosotros a través de la fanpage esta tarde 11, que hoy te podés ganar las entradas para ir a ver a Tambo Tambo en vivo. En La Diosa Dicco en un rato va a estar con nosotros Diego Mujica charlando con nosotros la voz de Tambo Tambo. Pero, hablando de artistas... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para participar del sorteo? Ahí tenemos nuestra fanpage. Le ponen me gusta, bueno, con el nombre. Necesitamos el nombre y los tres últimos números del DNI. Sí, sí, ahí está. Qué lindo, las fotos del programa de ayer. Las fotos de ayer, ahí está Pato, un personaje. Pato Alonso, bueno, como siempre usted puede ver, las fotos de los programas anteriores, también compartimos los links de los programas. Y bueno, por supuesto, participá en este sorteo. Obviamente, así que seguí participando. Entonces, tres últimas cifras del DNI, tu nombre, y estás entrando en el sorteo de las entradas para ir a ver esta noche en vivo a Tambo Tambo. Y ahora sí, siguiendo en la línea de los artistas. Sí. Es un artista. Es un artista legal. Claro, sí, sí, sí. Un artista legal. Con todos los papeles. Tal cual, este viene con todos los papeles. Si no tiene papeles, acá no lo dejamos entrar. Bueno, vamos a saludar, como siempre, como todos los jueves, a nuestro columnista legal, el doctor Diego Bernas, que ya nos saludamos. Como siempre, bueno, muy elegante. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, muy bien. Muy bien, muy bien. No me puedo hacer cargo de las presentaciones que hace. No, no, pero bien. Pero bueno. No, está bien. Te va a llegar la carta documento. Libertad de expresión. O sea, es mañana. Libertad de expresión. Muy bien, muy bien. Total de expresión, tal cual. Bueno, ¿cómo le va, doctor? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, hablábamos, ¿no? De un tema actual, que tiene que ver con este debate polémico, el caso del médico, del carnicero. Sí que han, bueno, casos que han resonado por tomar... Y que siguen apareciendo día a día. Y que siguen apareciendo. En realidad, estos, bueno, han sido casos mediáticos. Pero esto de tomar ciertas, o hacer ciertas acciones como justicia propia. Bueno, queríamos, bueno, hablar sobre este tema desde el punto de vista legal, ¿no? O sea, ¿cómo se ve esto? Bueno, también han sentado posiciones diferentes, bueno, tanto las personas como, bueno, políticos, juristas. Bueno, ¿cómo es el tema esto? Bueno, a primera vista, tanto como para ir a la casuística, tanto el caso del carnicero como del médico, son justicia por mano propia. Claro. Después, bueno, en la investigación judicial se establece si puede haber, si hubo defensa propia, también puede aparecer la figura de la emoción violenta. ¿Qué es lo que pasa en estos casos, digamos, no? Sí, el tema de la intencionalidad, porque ambos dijeron, bueno, que no tenían intención de matar, por ejemplo. Sí, claro. A veces por ahí hay un mito social de que si a mí me atacan, yo me defiendo, mato a otro, es legítima defensa. Claro. O sea, lo que se conoce como legítima defensa. En realidad el código habla de defensa propia de la vida o de los derechos de uno, ¿no? Cuando uno habla de legítima defensa, quiere decir que la persona, el sustento, el fundamento filosófico es que nadie está obligado a soportar lo injusto, si es que no tiene la obligación de soportarlo, ¿no? Sí. En este caso, el robo, la violencia, lo que fuera. Sí, reiteradas veces, claro. O sea, en este caso, como para dar un pantallazo, la defensa propia, conocida como legítima defensa, justamente, como digo, tiene como principio filosófico esto de que nadie está obligado a soportar lo injusto, tiene que cumplirse ciertos requisitos. Tiene que haber una agresión ilegítima de parte del agresor. Cuando... ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que haber una agresión por parte de quien se defiende y mata a la otra persona. Hablando del caso de homicidio, tengamos en cuenta que la legítima defensa puede ser sobre cualquier derecho, ¿no? No solo sobre la vida. Claro. Se entiende defensa de la vida o de todos los derechos, ¿no? Digo, tiene que... El medio empleado, en el cual yo debo utilizar, debe ser racional. Si vos me venís a agredir con un palo y yo saco una escopeta y te pego un tiro en el pecho, no hay una equiparación en cuanto a la racionalidad de la defensa. Claro. O sea, la defensa debe ser necesaria, porque inclusive si vos me estás apuntando con una pistola de juguete, ¿y yo de qué me voy a defender con una pistola de juguete? No hace falta que yo saca una escopeta y te pegue un tiro. O sea, debe ser necesario que vos defiendas tus derechos, que te sientas amenazado, debe haber una amenaza inminente. ¿Qué quiere decir esto? No es que tiene que ser en el momento, sino que vos entiendas que en algún momento esa persona va a atentar contra tu vida. Puede ser ese instante, puede ser dentro de una hora o dentro de tres horas, en el caso de que te tomen de rehén. Siempre está latente esa posibilidad que te agreda, ¿no? Sí, porque uno escuchaba por ahí los testimonios de los familiares de las personas fallecidas, ¿no? Que en este caso, bueno, eran ladrones, delincuentes, y también planteaban, bueno, también tienen derecho a la vida. No, a ver, es que cuando uno toma un rol como ciudadano, un rol que lo debe tomar la justicia, lo debe tomar el Estado a través de la intervención de cualquiera de sus órganos o poderes, obviamente que vamos a estar en un conflicto, porque acá está todo bien. Él repelió la agresión, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, vamos al caso del carnicero. Porque el que se defiende está cometiendo un delito. Por supuesto. Claro. Está cometiendo un delito, ¿por qué? Porque en este caso no está justificada su acción, no hay una causa de justificación. O sea, vos decís, bueno, un Estado a necesidad justificante, una legítima defensa. No se da ninguno de estos dos casos, en este caso. Por ejemplo, del carnicero que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta... ¿Vamos a estar en el mismo nivel para la justicia? No. ¿Quién es...? Digamos, digo, el delincuente como el agredido. No, por supuesto. Es que si no, nosotros en el derecho penal, digamos, tiene que ver con cuando vos cometés una conducta, no quién sos. O sea, yo no te puedo darte un agravante, una pena mayor porque vos sos delincuente. Sos persona. O sea, después que se tengan en cuenta tus antecedentes y demás cuestiones... Es un tema polémico, ¿no? Porque hay personas que consideran delincuentes... O sea, la vida vale lo mismo. No importa a qué te dedique vos, la vida vale lo mismo. Obviamente que suena injusto si vos estás laburando dignamente y no le perjudica a nadie, viene alguien que, digamos, se dedica al delito. Está bien, pero bueno, ahí ya estamos... Está habiendo otros problemas acá. Tengamos en cuenta que nosotros le estamos pidiendo al derecho penal, que es la última ratio jurídica, el último que reacciona, el último eslabón de la cadena, que resuelva problemas que se originan en otros estamentos. Tengamos en cuenta que el Estado, la contención estatal del ciudadano depende de muchas aristas. Depende de la educación, del trabajo, de la contención social, de un montón de factores que hacen que una persona se vuelva criminógena, o sea, que esté apta para el delito. Porque vos decís, bueno, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Está bien, vos decís, siempre podés trabajar. Pero bueno, no... Está bien, pero digo, son caldos de cultivos sociales también. Es una cuestión que siempre va a ser... Esto va a ser polémico siempre. Entonces yo digo, por ahí está la teoría de si no, falta presencia policial, falta... Sí, falta todo. O sea, tiene que ver... Es una cuestión integral esto. O sea, no podemos... La justicia es una cosa, la ley es otra cosa, que reacciona cuando la persona ya dejó de tener contención social o inclusión. O sea, no tiene el trabajo, no puede llevar a los pibes a la escuela. Sí, de un lado y del otro, ¿no? No recibió educación. A veces eso es usado para eso. O sea, en la mayoría de los casos... No, no. Está perfecto. Sí, sí. Es usado eso también. No, no. Bueno, por eso digo, está la opinión de cada uno de los actores de estos sociales, ¿no? Cada uno va a opinar de su lugar. Pero digo, hay que hacer una mirada global, integral. Y siempre está la típica de decir, no, bueno, ante esta oleada de delitos, aumentemos el monto de las penas. Y eso ya está recontra aprobado, que no funciona. O sea, es un paliativo para el momento y nada más. Sí, como también lo peligroso que resulta que una persona común esté armada. Digamos, eso también... No, no, seguro. Por eso digo, volvamos al caso camisero como para cerrar el caso ese, ¿no? Tengamos en cuenta que, vos decimos, al principio podemos decir, bueno, sí, fue, actuó en legítima defensa. Pero tengamos presente que la amenaza que él sufrió, que fue con un arma de fuego y más, fue dentro de la carnicería. En ese momento, si él se hubiera defendido ahí con una cuchilla de carnicero, con un palo, hubiera forcejeado con la misma arma y le hubiera asesinado al delincuente... Estamos hablando de que dentro de ese contexto, sí, la amenaza estaba, era inminente, era en el momento. Él era su vida o la del otro. Tengamos en cuenta que eso se diluyó y él persiguió a la persona y después la atropolló con el auto. Ya cambió totalmente el contexto de cómo se produce, en este caso, el presunto delito, porque hay una muerte. O sea, a primera vista esto sería un delito. Igual todos los casos... Sí, son como muy puntuales, ¿no? Claro, porque hay que estar en el momento, en el lugar y uno porque por ahí no lo... No, no, por supuesto. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué puntos, más allá de cada caso particular, se analizan para estos casos de legítima defensa? No, y acá lo que se tiene presente siempre es si hay alguna causal de justificación o esculpante, que es el artículo 34 del Código Penal o también saliendo de esa normativa, vamos al artículo 81 del Código que habla de la emoción violenta. Que la emoción violenta no tiene nada que ver con las causas de justificación. Tiene que haber que vos recibís un estímulo externo en tu emoción y tenés una reacción repentina, tenés un estallido emocional generalmente generado en una cuestión emotiva. Sin que eso presuma que vos previamente tengas una patología de índole psicológico, por ejemplo. Pues si no, reaccionó así porque tiene problemas psicológicos. No, está generado, digamos, por la cuestión emocional, que está estimulada desde afuera. Puede ser el caso que vos ves que están golpeando a tu hijo o están queriendo matar a tu hijo. Sí, de hecho, bueno, lo hablábamos antes del programa. Tenés un estallido emocional y reaccionado. Que uno no sabe tampoco cómo va a reaccionar en estas situaciones límites. Hagamos, distingo la distinción entre lo que es la emoción violenta, por un lado, y lo que serían las causas de justificación o legítima defensa. O sea, la causa de justificación o legítima defensa directamente a vos te permite cometer lo que sería un delito, lo que está dentro del tipo penal descripto como una conducta delictiva, cometerlo porque está justificado por la legítima defensa. Como decíamos hoy, no es obligado a soportar lo injusto. El estado de emoción violenta es otra cosa. En este caso actúa como un atenuante de la pena. O sea, tiene pena, no es que no te van a condenar. No te van a condenar. Son cuestiones totalmente diferentes. En este caso es como un atenuante. Es como el homicidio prétero e intencional y el que mata a otro con un elemento que racionalmente o de antemano, si yo te tiro este libro y te mato, de antemano no es un arma que pueda llegar a quitarte la vida. Pero por X razón justo cayó, activó otro mecanismo y te mató. Bueno, sí. Es un homicidio prétero e intencional. Tiene un atenuante en cuanto a la imposición del monto de la pena. Sí. Bueno, en ambos casos siempre hay obviamente un grado de responsabilidad. Sí, seguro. Más allá de estos atenuantes. No, claro. Por eso digo, a ver, ¿cuál es lo principal acá? La solución evidentemente no la tiene nadie, porque si no, no estarían sucediendo estos dos momentos. Tengamos en cuenta que nadie ha podido resolver esta cuestión, pero siempre lo aconsejable en todo caso es no hacer justicia por mano propia. O sea, cuando uno quiere resolver algo que debe resolver otros mecanismos especializados y no lo pueden resolver, imagínese qué resolución puede hacer uno que no está capacitado o preparado para resolver esa situación. Sí, sí, sí. O sea, estamos... Y por ahí, siendo consciente de las consecuencias que puede tener una acción. Exactamente. Por eso digo que no todo, pues si no, fue en legítima defensa. Pero se tienen que dar los elementos... Sí, porque a veces uno escucha además que se legitiman este tipo de acciones. Establece el artículo 6º, el 34, inciso 6º del Código Penal. Volvemos siempre a lo mismo, hay que estar en el lugar en ese momento. Porque uno puede, en la teoría está todo bien, pero es como decir, uno tiene hijos, una hija y vos una persona... Y sí, ¿qué vas a hacer? No, no, le vas a dejar que el tipo actúe porque no, y uno... No, no, está perfecto, pero a ver, son situaciones límite y todos tenemos justamente... Exactamente, por eso existe esta normativa, porque todos tenemos la posibilidad de defendernos, de defender nuestra vida, de defender nuestros derechos. El tema es cómo los defendés. Claro. Ahí está el tema. O sea, si vos te pasás, digamos, de la racionalidad en la defensa y las consecuencias, después pasás vos al otro lado. El tema es eso, cómo manejarlo en ese momento. No, no, por supuesto. Es muy difícil. Son situaciones difíciles. La idea es justamente que los mecanismos estatales traten de que esto se evite y la gente no tenga que cumplir el rol que tienen que cumplir otros organismos. Sí, sí, sí. Esto es así. Vos tenés que ser ciudadanos y la institución estatal tiene que ejercer el rol, la misión que tiene que hacer y dar condiciones de tranquilidad, de seguridad a la ciudadanía. No sé si tenemos tiempo, podemos hablar del caso del médico para marcar. Sí, así cortito, cuál es el análisis que usted hace. Hay diferencias. Por ejemplo, en ese caso, porque si bien no está claro, bueno, uno no tiene acceso al expediente, entonces también hace una opinión por ahí más que nada abstracta y teórica, ¿no? Pero en ese caso se ajustaría un poco más a una legítima defensa. Porque la otra persona tenía un arma. O sea, si bien después se probó de que no era apta para el disparo, que estaba en desuso y demás, que le faltaban ciertos... ¿Cómo lo sabés cuando te está aportando? Sí, pero no lo sabés. A ver, si vos me estás amenazando con un arma y yo tengo un arma para defenderme, estoy habilitado a defenderme. O sea, no voy a esperar que vos me peguen un tiro para tirar. O sea, en ese caso está contemplado, inclusive, por fallos de la Corte Suprema. O sea, eso ya está establecido. Por eso digo, por ahí, si bien puede aparecer otro elemento que descarte esta posibilidad, pero por lo que yo por lo menos puedo apreciar así en líneas generales, habría un... se podría tomar como una legítima defensa. Claro, claro. Bueno, un tema muy interesante. Bueno, y obviamente... Bueno, da para mucho más. Pero bueno, obviamente que estas apreciaciones están buenas como para analizarlas, como para pensar y sentar posición. No, no, seguro. Más que nada, a veces... Y nunca irnos por fuera de la ley. Siempre la cuestión, como decía yo, que nadie está obligado a soportar lo injusto, ¿no? Es lo que produce la reacción. Pero también nosotros tenemos que estar educados en el sentido de no perjudicarnos nosotros mismos, porque vos querés defender... Porque terminás preso. O vos decís, bueno, no, vengo a laburar todos los días, me roban la bicicleta, agarro un arma y lo mato. Me condenan 15 años de prisión. ¿Qué resolví por una bicicleta? Está bien, vos tenés que defender tu propiedad, tu derecho de propiedad, está perfecto. Otro, también el caso de la legítima defensa, también se amplía en el caso que vos estés en tu casa, en tu departamento, domicilio, seas agredido por un extraño que esté escalando tu muro, tu puerta, tu ingreso, lo que fuere. Bueno, ahí vos estás habilitado también para defender, porque ya sea cual fuera la agresión que recibas y como vos te defiendas. Porque, bueno, estás en tu ámbito de intimidad y estás defendiendo una conjunción de derechos que estás habilitado para... Pero ahí es lo mismo, estoy habilitado cuando estás dentro, si sale, lo sigo, voy y hago justicia con una propia, ya dejo de tener el... No, claro. Sí, no, no, es dentro de tu ámbito. Se corta, digamos, el contexto de la justificación que vos tenés en ese momento, ¿no? Clarísimo. Doctor, para aquellos que quieren realizar alguna consulta, ¿cómo pueden ser para ubicarlo? Bueno, estamos todos los días a partir de las 17, en Gobernador Paz 317, segundo B, 431, 171, 1551, 5180. Bueno, ahí está el equipo del estudio, que los chicos trabajan ahí, o estoy yo, hoy estamos siempre listos para asesorar y, bueno, hacer el trabajo que hay que hacer en todas las materias, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Y bueno, y como siempre cerrar con el agradecimiento a Agustino, que siempre me pone elegante para venir a compartir la tarde con ustedes. Impresionante. Impresionante. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta el próximo jueves. Como siempre, gracias. Nos vemos el jueves que viene. Perfecto. Ahí estaba entonces la columna legal con el doctor Bernas. Nosotros seguimos ya rápido, rápido, nos vamos a un corte porque tenemos mucho más. Tenemos mucho más, venimos con los estrenos de cine, hoy es jueves, y también vamos a estar hablando con Matías Sola porque este fin de semana se viene el encuentro de nadadores de En Agua Sabia. Y cerramos el programa con Diego Mujica en vivo acá porque hoy se presenta Tambó Tamboy y vos te podés ganar la entrada en la fanpage esta tarde 11. ¡Corte! Y enseguida venimos con más... Escuchá. ¿Por qué me decís la música? No, no, porque me está diciendo... No, 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 pasamos al corte, porque si no después nos queda... El productor, el productor de otro lado que se enseña.